Este domingo 4 de septiembre ha quedado marcado en la historia de la Iglesia Católica y la historia del mundo. Una humilde mujer que optó por la vida religiosa y se entregó a los más pobres entre los pobres, los ancianos desvalidos y los niños abandonados con discapacidades severas, ha sido llevada a los altares de la santidad. Santa Teresa de Calcuta es la nueva santa inscrita en el santoral de la iglesia que pisó esta tierra panameña en más de una ocasión, fundando en San Miguelito el hogar San José de las Misioneras de la Caridad, congregación creada por ella y el hogar Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Colón. Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, ven y sé mi luz, hizo de ella una misionera de la caridad, una madre para los pobres, un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios. Descubrió la felicidad que se obtiene en la entrega total a los más humildes, aliviando no sólo las heridas físicas, sino también las espirituales. Para quienes hemos sido testigos de su entrega, nos corresponde ir tras las huellas de Santa Teresa de Calcuta en la defensa de la vida, desde el vientre materno hasta el ocaso de la vejez, con el trato digno y la preocupación permanente para no dejarlos solos y abandonados. Su fiesta ha sido establecida el 5 de septiembre de cada año, fecha en la que dejó la vida terrena para ir a la casa del Padre Eterno. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros.